¡Hola! Soy Caer Alfaro y hoy vamos a hablar de Richard Ford. La PhilLima 2017 tuvo, entre otras cosas, una cantidad de 16 récords, más de 547.000 personas. México como delegación invitada de lujo, con escritores como Margot Glantz y Juan Villoro. Y, además, a los premios Princesa de Asurias de las Letras 2015 y 2016, Leonardo Padura y Richard Ford. Hoy hablaremos de una de las novelas más significativas en la carrera de Richard Ford, El periodista deportivo, en la que aparece por primera vez Frank Vascom, uno de sus personajes recurrentes. Frank aparece también en otros libros de Ford, tales como El Día de la Independencia, Acción de Gracias y Francamente Frank, siempre representando al hombre contemporáneo y la transición del siglo XX al siglo XXI. Ford estructura esta novela en primera persona desde la voz de Frank. Frank es periodista deportivo, pero también publicó un buen libro de cuentos antes de cumplir 25 años, además de haber sido profesor universitario. Por ello, reflexiona sobre escritura, literatura, periodismo, enseñanza y la vida en general. Frank recuerda la muerte de su hijo mayor, el saqueo de su casa y la separación de su exesposa, pero narra su vida sin un tono derrotista ni melancólico, está feliz y conforme, aunque sabe que hay pocos días buenos en la vida. Frank va a cumplir 39 años y pasa sus días en Nueva Jersey, asistiendo a un club de divorciados, tomando café con su inquilino para no sentirse tan solo, pasando tiempo con su pareja Vicky, chica preparada para la vida moderna, también divorciada y 9 años menor. Gracias a los diálogos bien construidos, los personajes tienen voz y personalidad propia. Los personajes actúan como símbolos que representan la vida moderna en Estados Unidos. Aunque la primera edición salió en 1986, el libro es más que vigente. Los dilemas contemporáneos de la novela son los mismos que ahora. El pago de impuestos, que una persona por el simple hecho de escucharla te convierte en su mejor amigo, despilfarrar dinero en cosas tan innecesarias como en una consejera quiromántica. Otra característica es que todo tiene nombre propio, es decir, una marca. Los personajes de la novela no se echan perfume, se bañan en Chanel número 5. No compran un auto, sino un Datsun deportivo verde mar. Frank no ve un canal de televisión, sino HBO. Es como si nosotros, en vez de ir por una hamburguesa, fuéramos por un tío bigote. Lo más chévere del libro es la escritura minuciosa de Ford, que combina drama con comedia. Así, llena el libro de momentos memorables, como una discusión en la que echan al perro de la familia, Elvis Presley, o la descripción de una señora católica que hace la señal de la cruz con rapidez infernal. Es un libro genial, que a pesar de relatar el día a día, no llega a ser monótono. Y la trama va creciendo, lo mejor está al final. Si le das una oportunidad, lo único que le vas a reprochar al libro es no tener el ejemplar firmado. La PUC otorgó en julio el doctorado honoris causa a Richard Ford. Alonso Cueto dijo en un discurso previo, Cuando leemos estas novelas, sentimos que sus personajes se nos parecen. Su poesía es la poesía concreta de los suburbios, esos lugares cuya mentira principal es que ofrecen comodidad y tranquilidad. Su gran gesta, como la de Chekhov, es encontrar que en los personajes y escenarios más comunes, aún contando las historias más sencillas, nos enfrentamos a los bemoles del amor, la soledad y la muerte. Escritores como Borges y Vargas Llosa también han recibido el doctorado honoris causa por la PUC. ¿Y tú? ¿A qué escritor crees que la PUC debería dárselo? Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!